para que no se vea tan oscuro vamos con un poco de durazno y con mi pincel de sketch voy a tratar de meterlo en esta zona para que se empiece a ver un poco más natural la piel no se vea tan oscuro pincel de agua y empezamos a integrar los colores un poco de aerógrafo color al agua de nuevo esto ya empieza a tomar un poco más de forma bueno si se empieza a ver nuestro nuestra ilustración vamos a poner una capa por encima de ésta que era nuestra luz primero vamos a a pulir algunos detalles que estoy viendo que están afectando a la ilustración de abajo en la sombra con el uno pincel de agua para no borrar nada más simplemente voy a esparcir y hacer un poco más liviana la luz intensa de ese lado y tratar de que se integre a la ilustración simplemente eso bueno ahí ya se va viendo poquito mejor en la zona seleccionada que ya tenemos que es la capa de piel y aquí en esto vamos a poner un poco medio rojito aquí en la nariz ese detalle me me gustó desde el principio como se veía o como se ve vamos a poner unos toques de un morado un poco más oscuro en algunas zonas como haciendo alucina la sombra la sombra y con él con el agua vamos a tratar de esparcir esto un poco de blende y en esta capa me dan ganas de también poner un poco el que les había mencionado de las mejillas el toque que no se ve tan marcado no los que pensé es por círculo integración y con el de de un poquito un poquito más un poquito más marcado de esta zona que les decía algo así algo así algo así me gusta bueno ahora vamos a voy a poner un poco de luz de luces altas o highlights vamos a seleccionar lo que este es el amarillo y vamos a usar la capa en modo pantalla por esto voy a usar mi pincel de sketch posterior trataré de este hacer un una captura de cómo está configurado este que me gusta mucho uno de los pinceles que más me gusta para hacer es que he hecho un bucetaje y es 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 muy práctico la verdad me gusta bastante y aquí vamos a poner unos puntos de de luz intensas si se dan cuenta un momento de aquí abajo no me gustó aquí en el cuello vamos a poner uno otro acá y uno muy escondido por acá aquí en el cuello acá también vamos a hacerlo un poco más grande si se dan cuenta no trato de saturar mucho el dibujo con estos colores para que no se pierda lo que hemos hecho abajo y este y tengamos que volverlo a hacer es algo como les dice un poco tedioso pero el resultado final es bastante satisfactorio si tienen la paciencia de de hacer las cosas aquí vamos a poner un poquito de estos párpados muy levemente ahorita con el desenfoque voy a tratar de desparcirlo para que no se note tanto esta luz está rebotando aquí en estas partes entonces por eso es que lo estoy poniendo así un poco del desenfoque que no se lleve por completo lo que han hecho pero que sí le de ese toque esa sensación que les mencionaba bueno tenemos pantalla hacemos una más esta por debajo de pantalla y esto va a ser igual recortar grupo superponer bueno con esta vamos a tratar de hacer lo mismo pero ahora ocupar el aerógrafo en el tamaño 50 en los párpados un poco en el nariz también aquí aquí en el rostro aparte de aquí abajo abajo sin su lado contó la teniendo un aspecto diferente poco el tío tomarse su tiempo simplemente la ilustración no va quedando como ustedes quieren de nuevo también colores cambia paleta cambio en posición de la luz también todo si no los convence y bueno vamos obteniendo de poco un resultado diferente ok vamos a poner otra capa abajo de ésta y ésta va a ser la capa de luminosidad ésta va a ser con una luz más intensa de la que ya tiene y vamos a tratar de con la barra tenerla me gusta eso ahora aquí viene si se van dando cuenta ya va teniendo un poco más de peso esta luz traten de no remarcarla si se dan cuenta la pasó mucho y me puedo llevar por completo algunos algunas sombras es muy intensa por eso estoy ocupando la rojo en una densidad 5 para que no se lleve del todo las cosas que ya había hecho con la sombra no se le ha hecho con la sombra no se le ha hecho con la sombra no se le ha hecho con la sombra con él con el agua voy a tratar de sin tener mejor desenfoque y así va quedando la ilustración o así quedó muy oponente los labios los labios yo creo que se les voy a hacer rosas el mismo color que habíamos elegido que a este lado este es que la verdad que me gustaría más mejor hacer el delineado aquí en la parte de arriba voy a eliminar esta capa y aquí arriba tomando como referencia ya este delineado voy a hacer voy a hacer de nuevo el liner con este con el pincel de sketch que siempre utilizo para esto quería darles un tip que es muy bueno que apenas este bueno ya hace mucho que sabía de él pero no me acostumbro trato de hacer mi línea más más este fluida sin necesidad de esta herramienta aunque es muy muy positivo también usarla y bueno les voy a enseñar en el estabilizador ustedes se van hasta ese guión 7 les va a dar una forma de trazo este que depende mucho de ustedes de su pulso pero que les va a ayudar a corregir demasiado sus líneas por ejemplo vamos a hacer la de la nariz conforme voy trazando se va marcando si se dan cuenta para ser más específico aquí si hago una línea así no la marco se dan cuenta marco muy ligeramente la línea pero por ejemplo si yo no despego el pen de la tableta y conforme yo haga la presión sobre esta misma me va a generar el grosor de la línea ahora si se dan cuenta aquí no estoy haciendo muy marcado el trazo en la tableta de este lado la hice un poco más marcado y de este no a eso me refiero conforme ustedes marquen y no despeguen la punta de la tableta les va a dar ese resultado es bastante práctico este modo de estabilizador para hacer line art es lo que he visto que muchos ilustradores ocupan no muchos lo dicen pero si este pues se apoyan de esta esta herramienta es muy positivo conocer el el programa la interfaz es bastante práctico conocerla y saber que que se puede hacer eso ahora vamos a hacer el line art pero yo lo voy a hacer con con mi pincel de sketch que si se dan cuenta no pinta muy muy fuerte que digamos son líneas es muy muy delgadita como cuando ocupas un lápiz h2 para hacer boceto algo así y pues es bastante práctico ahora vamos a hacer los labios yo sigo practicando mi line art eso es algo que yo creo que hasta los profesionales siguen practicando porque no es nada sencillo tener un pulso de de master pro que puedan hacer líneas sin equivocarse líneas curvas rectas horizontales entonces este ya saben para eso los ejercicios de caligrafía de rayitas palitos para hacer curvas líneas en zigzag cosillas así bueno yo creo que para los párpados y todo eso si voy a utilizar un poco más gruesa la línea porque estoy viendo que me da una línea muy muy pequeña pues esta está bien vamos aquí esto es lo que me gusta de este pincel si se dan cuenta marqué una vez vuelvo a marcar y me da un poco más de grosor opacidad de la línea y vuelvo a marcar y me da más espero este video este editarlo mejor ponerle una introducción ya la tengo es una animada muy sencilla que hice en un programa en línea y este ponerle música le bajé también unas canciones con sin este derecho de autor vamos a ver cuánto llevo grabado porque yo siento que ya es una eternidad si ya media hora lo voy a pausar y este yo creo que lo voy a hacer en dos partes vale o hasta en cuatro porque este yo creo la voy a dividir y voy a continuar hasta donde nos quedamos bueno me despido ahorita en este momento de ustedes y espero continuar con el con el video tutorial este ahorita mismo pero yo creo subiré las partes de a poco porque mi banda de internet es muy este medio chafa y pues luego luego tarda años en subirse algún video bueno me despido ahorita de ustedes por un momento y ya saben denle like al canal al canal suscríbanse denle like a la página si tienen alguna duda alguna duda pues díganmelo este algo que quieran ver también en los videos tutoriales este subí un video tutorial de lo que compré en Festo Comic después les voy a comentar mi experiencia en el lugar fue bastante padre conocer a todas esas personas que fueron a este publicar una mejor de hecho a vender sus libros y sus historias sus ilustraciones bueno entonces este ya saben suscríbanse al canal denle like al video suscríbanse este denle like a la página y bueno espero tener algo de retroalimentación sobre algunas dudas que tengan de la ilustración va y bueno esto sería todo cuídense y nos vemos